de la Autoridad Ambiental. De esta manera, el área metropolitana podrá mantener sus facultades. Uno de los alcances que tienen los distritos es ser la Autoridad Ambiental, pero con el articulado, bajo las consideraciones que quedó precisadas, el área metropolitana no perderá sus competencias. Los futuros alcaldes que quieran adquirir el ejercicio de la Autoridad Ambiental no será posible, dado que en el articulado quedó señalado. El texto modificatorio en el parágrafo del artículo segundo queda así. Los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, que así lo consideren, podrán acceder a los beneficios del Distrito Especial de la Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de conformidad con la ley que lo reglamente. No obstante, se garantizará la continuidad de las funciones y competencias que residen en el área metropolitana del Valle de Aburrá. También queda abierta la puerta para que los otros nueve municipios que pertenecen al área metropolitana puedan adquirir esta connotación. Pero esto de qué dependerá, dependerá del alcance y la definición que se establezca en la ley. La Autoridad Ambiental resalta que la iniciativa aprobada favorece el desarrollo territorial y el fortalecimiento institucional existente. La Autoridad Ambiental resalta que la iniciativa aprobada favorece el desarrollo territorial